En deportes y más, Larisa Senyotnovna, latinina. Nacida en Gerson, República Social Soviética de Ucrania, Unión Soviética. El 27 de diciembre de 1934. Es la mujer más laureada de la historia olímpica, con 18 medallas en gimnasia artística. 9 de oro, 5 de plata y 4 de bronce. La latinina participó en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956, Roma 1960 y Tokio 1964. Se retiró en el Campeonato del Mundo de Dortmund en 1966 a los 31 años. Y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú.